Vamos a iniciar con este juego que parece estar sacado de la mismísima Game Boy, por lo que veo contamos con una variedad de plantas, además de que la barra de arriba a la derecha representa el progreso del nivel, también cambiaron un poco el ataque de Bong Choy, ahora tiene mucho más rango. Después de un rato se me trabó la selección del lanzaguisantes, así que solo voy a poner Bong Choy. Están apareciendo bastantes zombies conocidos, el zombie Karakubo, el zombie Lector, y al parecer un zombie pasea perros. Este zombie es bastante resistente, creo que sacaré a la piso de a flor. Bueno gente, después de jugar un rato se me quedó bugueado, y ya no avanza el juego, así que nos pasaremos al siguiente. Este juego tiene muy buenos gráficos y combina el diseño 3D con píxeles, también tendremos más espacio para plantar, y al parecer con muchas banderas. Me disculpa, tú se va. Una mecánica que me gusta mucho de este juego, es que con los lanzaguisantes puedo direccionar sus disparos, lo que nos puede ser muy útil si queremos acabar con un zombie fácilmente. Algo que se me olvidó mencionar, es que este juego tiene un muy buen soundtrack. Después de un rato jugando se me estaba laggeando, y me di cuenta que tenía los gráficos al máximo, así que los bajé para que no explotara mi computadora. Algo cool de este juego es que en el mismo nivel anochece y también empieza a llover. Ya casi al final de la partida pensé que si podía ganar con mi defensa, pero la cantidad de zombies que salían no era normal, así que poco a poco se fueron comiendo mis plantas, pero como ya casi era el final de la partida pensé que podía plantar muchas papapum para poder ganar, pero no me esperaba esto. Pero bueno, no me iba a quedar de brazos cruzados y decidí jugar otra partida. ¡No me iba a quedar de brazos cruzados y decidí jugar otra partida. Ya saben gente, los links a estos juegos estarán abajo en la descripción, así que sin más que decir me despido.